A quien no le agrada sentir el sabor de los dulces tradicionales hechos por manos nicaragüenses. En el departamento de Masaya existen alrededor de 30 lugares en donde se elaboran los dulces artesanales. Dulcería Daliana ya tiene más de una década en la producción de diversos productos. Acá pudimos observar el proceso de cada uno de los postres tradicionales que la mayoría de los nicaragüenses consumimos. Nosotros aquí elaboramos todo tipo de dulce como es la cajeta de coco, coyolito, trocante, huevo de chimbo, cajeta de masa, toronja, papaya en miel, caco en miel, zapoyol, alfajor. O sea, toda la gama de variedades de lo que es el dulce. Usted sabe que las necesidades de surgir, sentirse con una autoestima, eso me enseñó la carisma a aprender lo que ahora ustedes ven que se procesa aquí. Bueno, el proceso de trocante, si ustedes ya lo han visto, es hornear el maní. Después se pone la miel con el ácido y el azúcar. Después que ya está cocida por lo menos una hora, se le agrega el maní y después se suele tender en lo que es la mesa y comienza a cortarse. Y después se deja que se enfríe para empacar. Bueno, la cajeta de leche, de acuerdo. Ahora, si queremos leche con arroz, es el arroz. Se muele el arroz con canela, se le agrega la leche y la vainilla en lo que está ahí cociéndose. Pero si es leche pura, usted solo deja la leche que esté ahí cociéndose hasta que logre coger el color amarillo y luego se ve espesando. A medida se va cociendo, por lo menos dos horas y media, tres horas esa cajeta. Bueno, el coyolito es algo especial. La palabra dice coyolito, pero va agregado con lo que es banano. Pero su ácido se da a través de lo que es el propio coyolito, se pone a cocer. Luego se le quita la cáscara y se ocupa lo que es la semilla y el jugo del coyolito para agregársele a lo que es la masa de banano con el azúcar. Por otra parte, existen dulcerías que surgieron como una herencia familiar. Pues lo otro lo iniciamos porque mi mamá es la que era y es todavía, porque ella todavía elabora los dulces. Entonces a base de ella, también a nosotros nos encantó el trabajo de ella porque nosotros lo trabajamos con ella, entonces aquí estamos. Es una herencia correcta de familia porque también mis hermanas lo trabajan, no solo yo. Yo comencé a trabajar de la edad de 22 años, dulces. Comencé con esos churros. Primero hacía solo churritos. De ahí yo me fui fijando en los dulces porque me gustaba ese trabajo, me gustaba. Bueno y ahora que ya estoy viejita, que ya tengo 65 años, yo siempre me gusta y yo trabajo. Y yo me voy a morir y me voy enamoradísima de mi trabajo. Las dulcerías de Masaya son visitadas con frecuencia por miles de nicaragüenses que buscan comerciar los diversos productos y también por quienes andan en búsqueda del brindis para la famosa gritería. Bueno, de lo que más se mueve ahorita, pues la cajete coco, que tenemos el 100, vale 300 córdoba. Tenemos la cajete leche igualmente. Tenemos el coyolito que hay de un córdoba, hay de unos 50. Mejor dicho, si el cliente quiere pequeño, grande, aquí se le saca el tamaño que él quiera. Igualmente el gofio también. Tenemos el gofio que también hay variedad de precios porque hay gente que le gusta regalar un gofio grande. Hay gente que le gusta el normal, entonces a como él lo quiera, aquí se le hace. El cliente viene aquí y me dice, mire, yo quiero que lleve esto y esto y esto, ¿cuánto me lo hace tanto? Entonces ya vamos al gusto del cliente, lo que él quiere, aquí se le hace. Sin duda la producción culinaria de la Ciudad de las Flores sigue conquistando los corazones de nicaragüenses y extranjeros. Nada mejor que endulzar el paladar con un producto 100% nacional. Informo para Voz TV, Jacqueline Celedón.